Bueno chicos, pues hoy os venía a hablar de un tema que bueno, que ya conocéis muchos Pero bueno, vengo a hablaros de ello, ¿vale? Para que conozcáis un poco más y no os metáis en ese mundo, por favor No os metáis chicos, por favor Vengo a hablaros A ver Vengo a hablaros de... Yo no me he metido, ¿vale? Pero vengo a hablaros de las criptomonedas, ¿vale? Es un mundo muy complicado, ¿vale? Primero, por lo que conozco de experiencia Perdón Por lo que conozco de experiencia y demás De gente que se ha metido Tienes que invertir X dinero Por ejemplo Tú inviertes Yo que sé, 40 euros, ¿vale? Inviertas 40 euros, 30, 40, 50 euros Perdón chicos, que tengo un chasis 530, 40, 50 euros, ¿vale? Y... Y digamos que con ese dinero te dan 30.000 criptomonedas ¿Qué pasa? Que las criptomonedas Las criptomonedas es una moneda eventual No es una moneda No existe la moneda La criptomoneda no existe No hay una moneda Que digas Es que tengo una criptomoneda Tengo 20 criptomonedas No existe, chicos Entonces, ¿qué pasa? Que realmente te están vendiendo Algo Que no existe Que no puedes tocar Que no puedes oler Que no puedes saborear Que no puedes ver No existe, chicos Que si tú haces así Con la botella de agua Tú la oyes Si haces así Con el par de agua Lo oyes La criptomonedas Ni la oyes Ni la ves Ni la hueles Ni la saboreas Ni la tocas ¿Vale? No te vas a poner Seca por la cara No existe Entonces Si estás comprando algo Que no existe Entonces Bueno Tú compras Supuestamente Te venden por Depende de la empresa ¿Vale? Que según Algunas 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 lo venden Por 30 euros 40 ¿Cuánta mil? Por 40 euros En las 30 mil monedas Criptomonedas Más o menos Lo entiendo mucho ¿Vale? Pero algo He investigado Te venden Unas monedas virtuales Con las Que si no me equivoco No estoy muy informado ¿Vale? Les repito Es más Lo vamos a mirar Y os voy a dejar Un pantallazo Voy a mirar La empresa concreta Que me enozco Vete ¿Cómo irá? Vete Vete Es que Lo busco chicos Y os dejo Un pantallazo ¿Vale? A ver Dejadme un segundo Chicos Por favor Repito Esperad Ahora os dejo El pantallazo ¿Vale? ¿Vale? Vale chicos Ya he hecho las capturas Para que veáis Que realmente La empresa Se llama Se llama Dete Se llama Dete Consortium ¿Vale? Os dejaré enlaces También Ahora que me doy cuenta Os dejaré enlaces ¿Vale? Pero esa empresa Digamos Esa página web Digamos Que lo que hace Es Que Tú compras Criptomonedas ¿Vale? Las conocidas Vete Tc Las compras ¿Vale? Y Con las monedas Que tienes Las criptomonedas Que tienes Tú puedes hacer tareas En tiktok Instagram Tiktok Bueno En las redes sociales No sé cuáles son Pero En las que puedes hacer tareas Pero puedes hacer tareas En las redes sociales ¿Qué pasa chicos? Que No te pagan Si no me equivoco Es que no te pagan ¿Por qué? Porque realmente La moneda La criptomoneda No existe Entonces Mirad Os voy a dejar Un enlace O un vídeo O algo Y os lo explico ¿Vale? Pero vamos Eso le hay que ver Análisis De la criptomoneda De BigTorrel No está No está Pero Como he dicho Que era Big BigTorrel 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 Pues mirad lo que pone DT Consortium Esperad Consortium Os voy a poner un breve video ¿Vale? Pero más que eso os dejo el enlace DT Consortium Estafa y vas a perder tu dinero Os dejo la captura DT Consortium, alerta 21$ es gratis, lo que debes saber DT Consortium Deje que haga una estafa Y vas a perder tu dinero El caso es que lo que advierten Es que no es que A ver, a lo mejor te pagan Pero tengo entendido Que me acabo de acordar ¿Vale? Que en DT Consortium Esperad En DT Consortium Tu inviertes un dinero Como he dicho, 50€ Es básicamente así Y si en... Me parece que es 21 o 23 días Si tú no recuperas ese dinero Tú ese dinero lo pierdes Tienes un margen de 21 días Para recuperar los 50€ ¿Cómo lo recuperas? Haciendo... Si no me equivoco No entiendo mucho Lo repito Podréis investigar por vuestra cuenta Pero si no me equivoco Lo recuperas Haciendo tareas en las redes sociales ¿Vale? ¿Qué pasa? Que normalmente ahí la gente No lo recupera Entonces seguimos leyendo DT Consortium ¿Cómo comprar y activar La membresía VIP? DT Consortium A ver... Esperad A ver si te encuentro algún canal Así... Dicen que eso es una estafa Porque el dinero que ganas O que recuperas Lo pierdes Y pierdes Más aún Mucho más ¿Sabéis? Entonces No... No recomiendo para nada Invertir en DT Consortium ¿Vale? No lo recomiendo Yo no he probado Pero dejenme lo de probar No he hecho una prueba Ni nada Porque paso ¿Vale? Chicos Lo dejamos por aquí Suscribiros Antes de ver la campanita De paso a los más buenos días Ya me he recuperado Pronto nos vemos Y no inventéis en DT Consortium